hola hola chicas gracias por estar nuevamente aquí espero se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un vídeo de mi área de trabajo como es que ha mejorado algo y poco a poquito aún no está como quiero pero pues ahí vamos poco a poco espero que les guste y aquí les empiezo mostrando lo que es cada espacio aquí tengo mi cajonera tengo por aquí esta pequeña alcancía pero es que la acabo de adquirir en una señora que pasó y aquí la puse tengo este muestrador que yo dije diseñé aquí tengo lo que son mis pinceles estos me gustaron bastante los acabo de comprar ya que tenía otros pero pues se me fueron poniendo un poquito feitos mi pincel de uñas mi pincel 3d y por aquí tengo mi lápiz para cristales que más tengo aquí este este lapicero que me trajo mi mami de xtapas y guatanejo y pues me sirve para hacer algún apunte aunque aquí tengo muchos más en este vasito aquí de todos colores ya que me gusta pues es anotar cada cosa en mi agenda todo lo que hago y así estos vasitos yo los decoré con solamente una cinta que compré en la papelería y me encantó como se ven aquí tengo mi agenda también me trajo mi mamá una agendita de estapa también tengo aquí este lo que son de mis toallitas limpiadoras y aquí voy a comenzar con el primer cajón y es que aquí tengo todos mis acrílicos les cuento que acabo de limpiar esta cajonera porque ya tenía bastantes y tenía muchos que la verdad ni siquiera utilizaba entonces lo que hice fue que los que ya estaban como a la mitad los revolví con otros y así hice diferentes tonos aquí tengo mucha decoración para hacer más acrílicos los tengo aquí ordenados por colores ya que se me hace más fácil en cada este frasquito de estos que conseguí también voy poniendo que los dorados que los rosas y así se me hace más fácil encontrarlos a la hora de yo querer hacer un acrílico aquí tengo también blanco tengo lo que es hoja dorada y plata este y se me hace muy fácil ya que se me van acabando los acrílicos pues los voy rellenando mis frasquitos aquí tengo un poco más de acrílicos y por acá tengo lo que son decoraciones estos son todos mis efectos este fue un gel que compré que cambia con la temperatura la verdad me encantó lo compré en aliexpress pero lo encargue más cosas y que creen que no me llegaron así es que pues no los recomiendo bastante comprar ahí está muy económico pero luego a veces no llegan las cosas entonces también compré este efecto es como holográfico y este efecto espejo rosa eso sí los adquirí en tiendas donde venden uñas de aquí de mi ciudad porque ya la verdad me no me gustó encargar en aliexpress porque pues no sabes en realidad si te van a llegar o no entonces por aquí también tengo decoraciones como para la playa solecitos este estrellitas de mar y cosas así para encapsular tengo aquí lo que son este más decoraciones frutitas todos estos son glitter he estado consiguiendo estos de la marca fantasy nails y la verdad que me han estado gustando ya que vienen muy muy finito el glitter y se ve padrísimo apenas tengo tres voy a conseguir más por acá también tengo mucha decoración lo que son las maripositas que ahorita están mucho aquí en tendencia o sea me las están pidiendo bastante aquí tengo lo que es naturaleza muerta tengo estas que son hojitas de otoño pero eso no me gustaron porque despintan la verdad estas son metálicas figuras de todos de todas las formas este es como confeti y estas son estrellitas también de todos colores que me encantan adquirí estas maripositas vienen un poquito más grandes pero están padrísimas y estos corazoncitos también de todos los colores todos son metálicos aquí tengo maripositas como les había comentado estas son como colores neones y estas son metálicas tengo dos dejas así tengo bastantes la verdad porque me piden mucho la mariposa por acá tengo maripositas pero estas son en calcomanías éstas solamente se desprenden y se pegan y se curan en ya sea congelo se encapsulan y están surtiditas también también tengo esta que es del día de san valentín tengo por acá también placas estas la verdad no las utilizo casi nada porque no me piden casi sellos tengo esta telita aquí que dije pues luego puede ser útil verdad para hacer el efecto que es como sirena por acá tengo más calcomanías stickers como les digan tattoos tengo estas calcomanías de fuegos flamas de navidad tengo foil tengo cintita dorada cintita platea de más colores tengo más foil más tattoos este foil que la verdad está padrísimo de este de estas marcas son pues imitaciones verdad pero como simulando que son marcas entonces este tengo más por acá de este lado está padrísimo ya que es dorado yo ya lo utilicé por ahí está un videito y la verdad se ve muy muy padre aquí tengo también estas estos pigmentos y más diseños acá tengo lo que son balines y más decoración para hacer acrílicos por acá tengo estos que son de los que brillan en la oscuridad por aquí tengo estos corazoncitos tengo también en rosa y todos todos los demás pues son este pigmentos y acá tengo lo que son esta hoja como le llaman holográfica tengo acá más foil de mariposas y por acá tengo lo que son limas de repuesto tengo un bloque y por acá tengo un cortador que no utilizo tengo estas por si las necesito luego si me sirven para gotitas de algo y por acá tengo muestrarios siempre tengo muestrarios ya que me la paso haciendo acrílicos o diseños entonces por aquí tengo varios aros de que utilizo muchos muestrarios por acá tengo algodón que es el que utilizo para retirar uñas tengo esa navajita para hacer cortes de navaja es que uno tengo lo que se necesita tengo esto estos tips que compré pero la verdad me salieron súper grandes tengo estas puntas está casi no la utilizo me utilizo más una de cerámica y tengo estos que son barrilitos estará la que venía con mi pulidora o drill por acá ya no tengo cosas como que tan necesarias todos esos acrílicos los he ido acumulando ya que cada vez de que voy a surtir me traigo 111 y también tengo como dos tres que ya están vacíos tengo aquí limas que en realidad ya no utilizo solamente cuando acorre tiros para que no se contaminan las otras aquí tengo muchas muchas cajas de tips ya ven que estas pues solamente se utilizan ciertos números entonces tengo aquí bastantes bastantes cajitas ya me desecho de muchas pero pues siguen llegando más y en este último tengo que tijeras que labiales que me han dejado clientas y los guardo por si llegan aquí tengo muestrarios que hice para la temporada de diciembre si me pidieron varios la verdad tengo cintas un cepillito unas pulseras que como les digo me han dejado y pues por esta cajonera ya es todo vamos a pasar a los cajones de mi mesita aquí tengo el senispray y el gel antibacterial que ahorita no debe de faltar tengo también aquí mis muestrarios de diseñitos que he ido haciendo con el tiempo algunos ya tienen dos tres años así es que ya necesito irlos renovando ahora sí pasamos a los cajones aquí tengo un poquito más desordenado porque la verdad ha tenido bastante trabajo y pues limpio así como que de carrerita tengo aquí lo que son todas las limas tengo formas esculturales tengo aquí pegamentos de repuesto compré este de fantasy naves pero no lo he usado a ver qué tal me sale tengo aquí lo que es el pegamento la verdad este me súper encanta compro solamente de esa marca mi bledo aquí tengo empujador de cutícula tijeritas alicata mi cortador de tips corta uñas y lo que voy necesitando este lo voy lavando día a día para que pues estén limpiecitos tengo también lo que es este para medir las uñas que quieran tengo unas pinzas para agarrar cristales o formas ya grandes mi gel de construcción que se lo utilizo mucho para pegar cristales o encapsular decoraciones en gel tengo aquí lo que son tip cristal tip natural y tip blanco estas cajitas las voy rellenando ya que me como más en estas tengo este gel que es mate la verdad sale para buenísimo padrísimo porque deja un efecto terciopelado tengo este primer tengo aceitito de cutícula tengo también este primer de esta marca que me encanta sale muy bueno tengo este gel para mi gelis o gel este tengo este gel polish en mate que también salió padrísimo y es un poquito más económico que el organic también tengo este gel finish de la marca mc acá tengo otro por si se me termina tengo este polvo que solamente el frasquito los relleno con acrílico ya sea de organic o mc migodete y pasemos al siguiente cajón por aquí tengo cubrebocas tengo este collar de perlas que luego utilizo para las fotos también aquí tengo dos efecto espejo ya sea dorado y plata estos salieron un poquito de baja calidad pero yo los estoy utilizando con finish top top coat y me sirve como tipo esmalte y queda padrísimo luego les estaré subiendo un vídeo tengo más cositas por acá algodones cotonetes mis aplicadores tengo estos que recorte para luego poner algún algo que quiera anotar tengo mis lentes aquí tengo cristales tengo de todo tipo de cristales por ahí tengo más bolsitas que luego estaré rellenando la cajita con más y pasemos al último cajón aquí tengo lo que son las cosas más grandes tengo este paquete de servituyas que aún no he destapado tengo lo es mi mandil tengo este toallitas una crema tengo aluminio para retirar este las uñas aquí tengo mis gacitas para limpiar el polvo que vienen siendo estas esas son de la marca organic y la verdad me gustan bastante porque no dejan pelusita aquí voy colocando para rellenar ese frasquito tengo lo que es mi limpiador synergy wipe tengo por aquí un limpiador de pincel nada más que este no me gustó mucho 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 tengo a este ya se me terminó es un aceitito de cutícula necesito surtir otro por eso guarda el frasco para el nombre porque se me olvida tengo un gel antibacterial tengo por acá acetona tengo alcohol acá tengo más acetona este es acetona pura y la otra era acetona normal acá tengo lo que es mi monómero estoy adquiriendo este porque me ha estado encantando y más en temporada de frío seca muy rápido tengo acá otra acetona y por acá tengo esta crema la verdad sale muy buena es de la marca arabella ya no la pude volver a conseguir pero salió muy muy buena para las manos resecas aquí es donde pongo mi synergy vibe y tengo que otra crema que es de abón me gusta tener varias cremas porque para estarme hidratando las manos aquí tengo lo que es mi almohadita tengo mi toallita tengo mi lámpara esta se me manchó bastante y se me ocurrió limpiarla con acetona esa la adquirí cuando recién empezaba y la verdad no sabía yo bien cómo era que se limpiaban y pues la estropeé un poco tengo aquí mi lámpara esta también ya tiene casi tres años conmigo y me salió muy buena acá tengo lo que es mi drill este también me ha gustado bastante este lo conseguí en mercado libre y quiero después comprar otro rosita por acá tengo mi vanity porque ya que también hago maquillajes ahí también acabo de conseguir este aro para tomar las fotos y que salga padrísimo así es que pues les doy aquí otra toma más o menos de mis esmalteros aquí tengo varias marcas de esmaltes de geles perdón y aquí mis muestrarios este ahí voy poco a poco adquiriendo lo que es más este material como pueden ver ya tengo un poquito más pero pues ahí va quedando aún no está como lo quiero pero espero que les guste mucho y si fue así no olviden suscribirse y darle like nos vemos a la próxima bye